Y tardes, noches, días, buenas a todos, gente de Fortnite aquí SpartanWall7569 y el día de hoy les tengo el inicio de una nueva serie llamada ¿Cómo sobrevivir en un mundo de tryhards y proplayers? Dime, ¿has pensado o ha pasado por tu cabeza la idea de que ya todos son jugadores experimentados en Fortnite? ¿Y piensas que es casi imposible llegar al nivel de los jugadores que están en la primera temporada? Pues te diré que no es imposible ganar, aún no te rindas, es posible ganar con un nivel bajo o básico de apuntado y construcción, solo hay que saber cuáles son los tips y los pequeños consejos y trucos que diferencian a un jugador ganador de un perdedor Yo no soy un gran jugador de Fortnite, pero aún con un nivel como el que tengo he llegado a ganar muchas y muchas son muchas victorias magistrales y a eliminar jugadores que son demasiado buenos Y esto por el conocimiento de lo que se debe hacer cuando estás en una batalla de construcción o un enfrentamiento a corta distancia con escopetas Recuerda, si apenas vas empezando en el mundo de Fortnite, tienes una posibilidad igual que cualquiera que haya empezado en la temporada 1 Solo tienes que seguir tus instintos y varios consejos que exploraremos juntos para poder mejorar en este adictivo y maravilloso juego Y recuerda que todo consejo aquí dado se pule y se mejora con la práctica Y de noob a noob te digo que si se puede ganar una victoria magistral, aclarando todo esto vamos con el video Consejo 1. La desesperación El primer consejo que yo he aprendido con el paso del tiempo a lo largo de todas estas temporadas es que la desesperación Las ganas de ir a por un enemigo como si fueras Tifu no son tan buenas como pensamos Es cierto que para poder mejorar tus habilidades tanto de construcción como de disparo necesitas tener tantos enfrentamientos como sean posible Ya que cada situación nos dará una experiencia nueva También recuerda que nosotros somos unos noobs y esta es la guía del caramelito, así que cualquier pequeño consejo ayuda Así que pongamos esta situación Estás en un enfrentamiento uno contra uno y tú tienes la ventaja de altura El enemigo que tienes abajo ya ha recibido suficiente daño como para morir a cualquier impacto de cualquier arma Tienes dos opciones, ¿qué harías? A. Bajar a matarlo B. Esperar en la altura Si escogiste la primera opción, estás muerto Recuerda que somos caramelitos y vamos a jugar a ganar No somos Tifu Si en cambio escogiste la segunda opción, tienes la posibilidad de seguir vivo Y tener la oportunidad de que cuando él se desespere Al no verte bajar Podrás dispararle cuando empiece a subir por ti Otro consejo, siempre llevo un ala delta para no morir por daño por caída Si es que él decide tirarte Consejo 2 La construcción En este juego la construcción es lo más importante Ya que con ella podemos ganar la altura Protegernos de las balas Escondernos Y curarnos Pero lo principal es la construcción Así que teniendo eso en cuenta, supongamos la siguiente situación Estamos en un enfrentamiento final Y solo nos queda un enemigo Él lleva un skin de futbolista Y por desgracia el punto se cierra en una montaña Al otro lado ¿Qué harías? A. Tratar de eliminarlo gastando todas las balas del subfusil Fusil y hasta los de la escopeta B. Cambiar tu cerebro a modo arquitecto Y concentrarte en escapar de la tormenta para llegar a la zona segura Si escogiste la opción A Tienes la posibilidad de darle un headshot Pero recuerda que la tormenta está a centímetros de nosotros Y nosotros somos noobs Y tenemos mala puntería Lo que nos orillaría más a la muerte Si la opción B Y decides concentrarte en solo construir Nos da una ventaja increíble Ya que si hacemos una construcción lo bastantemente sólida Podemos llegar a la zona segura al mismo tiempo Que bloqueamos el camino del enemigo O bien llegar a la zona y dispararle desde ahí Matar con construcción Y para que veas como se hace Aquí te dejo algunos ejemplos de como matar con construcción Y para que veas como se hace Consejo 3 No te rindas No se tu Pero yo tengo la peor suerte de todas Nunca encuentro un arma Caen primero en el arma que yo quería O bien me matas en el aire Pues este consejo que te daré a continuación Es el más útil Supongamos que caíste por un arma Y justo al lado tuyo Alguien cayó antes Y te baja toda la vida E tiene un scar Y tú solo una pistola ¿Qué harías? A Luchar y mentalizar mi mente Para hacerte creer Que esta pistola es un Naka Y mi pico es la espada legendaria O B Aceptar mi rendición Como buen caramelito que soy Si escogiste la B Simplemente estás muerto No hay nada más Pero si escogiste la A Muy bien Has dado un paso muy grande En convertirte en un Tracker O un Pro Player Y para muestra Te dejo estos ejemplos En los que Spartan Wild 7569 Nunca se rindió Bueno Estos han sido tres consejos Que yo te puedo dar Yo no soy un gran jugador Pero con estos consejos He logrado ganar muchas victorias Y dime ¿Qué te ha parecido esta dinámica? ¿Te gustaría una segunda parte? Pues déjalo en los comentarios Y tarde noche y día Yo soy Spartan Wild 7569 Nos vemos en el siguiente video Y adiós